Desde la Secretaría de Transporte y Movilidad, reportamos que en este puente festivo de San Pedro se han inmovilizado 192 vehículos, se han puesto comparendos a 163 vehículos y se ha registrado por parte de autoridades locales en virtud de sus acciones de toque de queda en 102 municipios del departamento, la devolución sin multas ni comparendos de más de 750 vehículos que han llegado a los límites de los municipios en Cundinamarca y han sido devueltos porque no están claros en las excepciones de las restricciones a la movilidad. También reportamos que este puente festivo coincide con los dos puentes festivos anteriores en un promedio casi exacto en temas de movilidad y que a diferencia del año pasado donde se movilizaron más de 1.300.000 vehículos por Cundinamarca, en este solo se ha movilizado cerca de 400.000 vehículos. Gracias a la Policía Nacional en su dirección de tránsito, seguimos trabajando Cundinamarca por la vida de la vida.